Hola, bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold G.S., donde trabajamos para que el aprendizaje de nuestros estudiantes sea tan firme como la raíz de una casa. Soy la profesora Karina Roa Castro y hoy en la asignatura de Historia trabajaremos la civilización azteca. ¿Cuál es el objetivo? Describir y comprender la civilización azteca. Recordemos, miremos muy atentamente esta imagen. Lo que nos va a indicar, más o menos, cómo habrá sido esta civilización. Como podemos observar en la imagen, podemos ver a cuatro personajes que están más bien preparados para luchar, para una guerra, para un enfrentamiento. ¿Cierto? Por ahí les estoy dando varias pistas de lo que será esta nueva civilización. Recordemos que es una civilización. Se denomina civilización a una sociedad compleja que logra un gran desarrollo en su organización, en las ciencias, artes, ideas. Existen autoridades centrales y su pueblo se divide en grupos que deben realizar diferentes roles y funciones. Existía un orden social en donde la imagen nos indica que en la cúspide de esta pirámide siempre encontramos a la nobleza, donde radica todo el poder político, militar y religioso. Se componía de estos señores y sus familias, de los sacerdotes y de altos cargos militares. Este, esta cúspide de la pirámide, podríamos decir que eran los grupos sociales con mayor poder. Su orden jerárquico, como bien lo indica esta pirámide, tenía que ver claramente en donde yo nacía. Al igual que en la civilización maya, había escasa o nula movilidad social, lo que significaba que una persona que era siervo o esclavo jamás podía llegar al poder o convertirse en un tlatoani. Y al igual que en la civilización maya, el poder era heredado entre las familias. Por otro lado, tenemos a los comerciantes que estaban dentro del pueblo. Estaban organizados por gremios y tenían sus propias leyes. Tenían un nexo con la capital y los territorios más lejados. Y informaban de posibles enemigos, ya que ellos viajaban a vender su mercancía a otras posibles culturas. El pueblo o la gente común se encargaba del cultivo, de las artesanías, vivían según distintos barrios porque estaban agrupados de acuerdo a las especialidades u oficios que estos podían hacer. Por ejemplo, si yo era agricultor, vivía en una villa o en una localidad donde solamente encontraba a agricultores. Por último, encontramos a los siervos o esclavos. Como yo les decía, si yo nacía dentro de esta categoría o esta sociedad, moría siendo siervo o esclavo y que principalmente eran prisioneros de guerra o personas que tenían deudas. Eran sacrificados en las fiestas religiosas y destinados siempre al trabajo pesado. El rol de la mujer acá no era tan protagonista como en otras civilizaciones. Las mujeres más bien estaban encargadas de atender al hombre, guardar silencio frente a ellos. No podían decir ni cuestionar nada. Solamente se encargaban del trabajo de los niños hasta que cumplían dos años de edad. Una vez cumpliendo esta edad, si eras hombre, seguías siendo criado e instruido por el padre. Pero si eras mujer, te convertías en una persona encargada de todas las labores de la casa y de mantener las normas de comportamiento que te enseñaba tu madre. Las mujeres, si bien las que pertenecían a la nobleza tenían algún poquito más de privilegios, no podían acceder ni a cargos políticos ni religiosos. Pero debemos destacar que las mujeres eran fundamentales para el sustento económico de la familia ya que eran las encargadas de organizar y de mantener la economía familiar. Al igual que jugaban un rol importantísimo en traspasar las tradiciones de esta civilización. La organización política estaba al mando y a cargo del gran Tlatuani. Era el jefe del ejército, el supremo sacerdote, dictaba la justicia y promulgaba todas las leyes. Era quien llegaba y mandaba toda la civilización azteca. Lo seguía el Chihuacowaltz, que era una especie de viceemperador que era asistente del Tlatuani. El Tlatu Calcal, quien era el general del ejército y estaba a cargo de una misión importantísima, planificar todas las batallas y apoderarse de las tierras y de las culturas que estaban cerca de ellos. El Tlatoque era un gobernante de una provincia. Recuerden que estas ciudades estaban divididas en muchas villas o provincias más pequeñas. Y los Tlatuques eran los encargados de mantener el orden. Algo así como el alcalde que conocemos hoy en día. El Calpullé era el dirigente de los Calpulli, quien lideraba los grupos familiares de artesanos, de comerciantes o de agricultores. Pero recordemos principalmente que el Tlatuani era quien dirigía, mandaba y se hacía cargo de toda, toda la civilización azteca. No se movía un pelo sin que él lo supiera. La principal actividad económica que fue hasta y es hasta el día de hoy muy admirada y copiada fue el sistema de las chinampas. Porque los aztecas se asentaron sobre un lago. Por lo tanto, se vieron imposibilitados de tener grandes cultivos. Pero fueron tan astutos que crearon este sistema llamado chinampas. Eran técnicas de cultivo sobre el agua. Si ustedes se fijan en las imágenes, los aztecas navegaban en esta especie de balsa o canoa y les permitía moverse de una chinampa a otra. Estas chinampas eran una especie de balsas flotadoras que con tierra fertilizante ellos hicieron producir y acrecentar sus cultivos agrícolas. Como el cacao, que fue muy codiciado por ellos. La religión azteca no es muy distinta a lo que fue la religión maya. También eran politeístas porque creían en muchos diosos. También eran de carácter dualista. Si creían en el bien, también creían en el mal. Ellos realizaban muchas ceremonias para poder darle vida y pedir ofrendas. Si ellos querían, por ejemplo, tener mejores cultivos, tener más lluvia y menos sequía, ellos daban ofrenda a ciertos dioses. Porque ellos creían en distintas deidades. El legado cultural de los aztecas fue muy importante. Si ustedes ponen atención, uno de los principales descubrimientos fue la escritura. Si bien es muy distinta a la que conocemos hoy en día, cada una de estas imágenes representaba momentos o frases. No es que sean una letra, sino que representaban algún momento o querían señalar el nombre de personas o lugares, o bien relataban tradiciones o creencias que ellos mantenían. Uno de los descubrimientos más importantes fue la matemática y la astronomía. Al igual que otros pueblos, también utilizaron el sistema vigesimal, es decir, un conteo de 20 en 20. En la astronomía destacaron por ser grandes observadores de los astros. Se dieron cuenta del cambio de las estaciones y crearon un calendario solar con 365 días, al igual que el que tenemos hoy en día. Si bien tenían más meses, ellos nos dieron un importante legado cultural en este aspecto, ya que basado en estas investigaciones y observaciones, nosotros tenemos hoy en día nuestro calendario. Para más información sobre la cultura azteca, no olviden visitar estas páginas. Y por supuesto, si tienen dudas o consultas sobre su guía, no duden en escribirme en robacastrocarina.gmail.com. Les quiero recordar que dentro de su guía número 8 viene mucha información acerca de la civilización azteca. Lo importante es que ustedes logren extraerla y responder de la mejor forma su guía de trabajo. Nos vemos. Hasta la próxima.